Lo que estábamos viviendo era un momento de los más difíciles que probablemente tengamos que vivir porque obviamente cuando uno sale del populismo, cuando uno sale de un gobierno que no se sostiene desde la producción, desde la generación de riqueza, sino que se sostiene a partir de la emisión de billetes sin sustento real en la economía, de la producción, del país, del crecimiento, lo que pasa es que obviamente salir de eso duele, porque es como en la vida personal salir de una mentira, una familia, ¿qué pasa? Por lo general lo que pasa es que poner la verdad sobre la mesa después de haber ocultado algo, de haber mentido, duele. Ahora, duele un tiempo y después esa verdad hace bien, siempre la verdad hace bien. Entonces, lo que estamos viviendo es el momento más oscuro, es como si fuéramos en un túnel, digo yo, para fijarlo bien, en un túnel, lo elegimos al túnel, dijimos, este no, este no, este. Nos metimos pensando que realmente por este vamos a llegar al camino que queremos llegar. Resulta que vamos en el túnel y negro, negro, todo oscuro, te empieza a agarrar la claustrofobia, te empezás a preguntar, che, pero iremos bien, no iremos bien. Este es este momento. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz del túnel, allá lejos, pero vos seguís en el túnel. ¡Veo la luz y quema!